hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo espero que esté muy pero que muy bien aquí abajo les dejo las marquillas de tiempo para que vayan a donde más les interese pero este vídeo tiene mucho trasfondo mucho contexto ya que esto es un proceso que se ha dado paso a paso en temas de lo que muchos temen sería la única religión mundial debido a lo que han pasado hace poco de haber hecho este vídeo en el llamado séptimo congreso de líderes mundiales de religiones tradicionales este congreso se realizó en la ciudad de astana capital del país de kazajistán muchos temieron por la simbología presentada allí en este congreso y también en los logotipos que allí se ve combinado todo para algunos esto es una especie de locura que no se había visto antes los creyentes aseguran que esto es el cumplimiento de profecías y los no creyentes dicen que esto está manejado en los hilos detrás por las élites y es que allí en este congreso se confirmó o se reafirmó el tema de la fraternidad humana bajo el lema y allí viene lo más importante de paz y conciliación o paz y seguridad que irónicamente se hizo esta reunión dentro de una estructura que también se llama el palacio de la paz y la conciliación más adelante les traeré más trasfondo el caso es que estas palabras paz y conciliación creyentes o no creyentes están diciendo que pues en el texto antiguo de la biblia específicamente en tesalonicenses creo si no me corrigen se habla de paz y seguridad y que esto indicaría el inicio de que todo se vendría abajo a partir de ahí recuerden que entre 2020 y 2021 yo hice un vídeo en donde dije que se había abierto la casa de la familia abrahámica y el papa francisco junto con presidentes de religiones abrahámicas habría firmado un pacto de la fraternidad humana pero esto eran sólo las tres religiones abrahámicas principales judaísmo cristianismo islamismo bueno ha pasado un tiempo y el proceso de construcción de esta estructura sigue en desarrollo entre tanto ya ahora 2022 ha avanzado mucho más y en este congreso se han reunido esta vez todas las religiones que incluyen por ejemplo sintoísmo taoísmo budismo etcétera entre muchas otras el caso es que esta vez ya se hizo un llamado global a la paz y a la unidad y aunque no sería una religión en tema de un mismo dios por ahora lo que sí se tiene es una fraternidad o una hermandad que se regiría bajo los mismos principios lo cual muchos temen es un cambio que da inicio a lo que llamarían unos un nuevo orden mundial otros el cumplimiento de profecías les traeré también unos detalles muy importantes que quiero que vean hay preocupación por la simbología del lugar en donde se hizo el séptimo congreso de líderes religiosos ya que la pirámide y los edificios en forma de pilares en la ciudad de astana se parece mucho a un salón masonico incluso afuera parece haber un ave fénix símbolo de las religiones del antiguo egipto parte de esta ciudad fue diseñada por el famoso arquitecto norman foster quien es amigo de marina abramovic y en una ocasión recibió un premio de ella la que se presume es un artista que está en un culto oscuro y que en todas las simbologías del mismo culto norman también las plasmó en estas zonas de la ciudad y al observar la plaza desde arriba se puede notar una figura muy parecida al compás mazónico y a la pirámide llamada el palacio de la paz y la conciliación se supone que haría alusión a los llamados illuminati y que al frente estaría la silueta del ave fénix del antiguo egipto muy al frente del palacio se encuentra la esfera baiterec con elementos bastante más sorprendentes por ejemplo la huella de la mano de uno de los presidentes en un altar en forma de triángulo y a su lado un planeta en miniatura firmado por 17 líderes de religiones diferentes como si estuvieran unificados en el sitio web oficial del palacio hay fotos de las constantes reuniones que han tenido a través de los años se supone que en esta parte de la ciudad se representan el boas y hachin los dos pilares de la masonería y el significado esotérico que supuestamente le darían los mazones es el del opuesto el viento el fuego el bien el mal el gobierno y la religión el padre y la madre la luz y la oscuridad pueden observar la disposición y distribución de un salón mazónico y de la arquitectura de la ciudad parecen coincidir tanto así que el parque parece que tuviera un piso como de salón mazónico dentro de la pirámide de la paz y la seguridad hay un teatro subterráneo con un sol arriba fue adorado en un principio en las religiones antiguas y es que al ver el palacio mismo por dentro parece como un salón de una logia oculta cuenta con tiendas museos un pequeño jardín e incluso un salón para realizar todo tipo de conferencias en los eventos más importantes cuando todas las religiones concurren allí a este lugar a todos se les da viáticos lugares para descansar muchos funcionarios de la onu incluso han ido allí junto a representantes de líderes religiosos lo más sorprendente es que en este palacio por dentro se supone que hay una división parecida a la división de las clases sociales al observarlo veríamos que se vería abajo la gente del común observada viendo teatros espectáculos pero arriba están los seres que gobiernan los que están llenos de luz y en la punta de la pirámide estarían aquellos que se creen o se sienten deidades poderosas crees que todo esto se trata de una mera coincidencia o crees que definitivamente hay algo detrás de estas logias y que nos afectará como población consideras que nos espera un estilo de vida con una nueva filosofía de fraternidad humana crees que sólo tiene que ver con los líderes mundiales o definitivamente habría profecías detrás de esto así que amigos recordemos que este palacio fue finalizado en el año 2006 se inició el proyecto en el 2003 a partir de lo que pasó con las torres gemelas en el 2001 bueno desde allí se han reunido varias veces y esta es la séptima edición y muchos le han tratado de poner significado a esta reunión con simbolismo y numerología yo lo único que les digo es que este tema es curioso y bastante interesante hacerle un análisis así que comenten abajo qué es lo que opinan al respecto no olviden suscribirse por favor compartan le den like para que el algoritmo nos haga nuevamente la subida de vídeo la subida de visitas de este tipo de material aquí les dejo también la recomendación de lo que están haciendo los multimillonarios construyendo extrañas ciudadelas ante lo que está pasando en ucrania así como lo oye así que nos vemos hasta la próxima y estamos conectados